¡Qué noche la de hoy! La semana pasada terminó con una queja. Y esa queja tuvo eco. El día lunes es un nos todos reunidos en la academia. Esto pasó. Y miren en este video cómo Franco explica lo que verdaderamente ellos habían planeado, pero miren el final. Adelante, señor director. Así fue el sábado pasado. Claramente se dijo, ¿es beso o cachetada? Y Franco, te lo digo en tu cara, no dice ni beso ni cachetada. Y finalmente me dieron la razón que defendí creo que a mi equipo, o sea, a mis compañeros. Soy una persona justa y creo que ahí las cosas se tienen que respetar. El baile estaba hecho el miércoles. Lo que han visto ustedes el sábado es lo mismo que debía el miércoles. Solo que sin cachetada. Y se ve la cachetada. La había ensayado, ¿recuerda? Ya, pero la cachetada la están se limitando. Tiene que quedar un poco más rápido. Y entonces hicimos un ensayo con químico y quedamos en esta sensación de que la yo estaba a punto de besarla y la suelto. Falta que lo bese. Falta que lo bese. Esa es la que normalmente tienes en novela. Tiene que transmitir los buenos. Pero Franco, químico sí te pidió beso. ¿Por qué no lo hiciste? Con Pierina, acordamos, Pierina, tranquila. Nosotros ya tenemos un buen final. Si lo sientes, hazlo. Franco, Pierina, por no cumplir la regla este sábado serán sancionados. Comenzarán la gala con dos puntos menos. Son la primera pareja de la competencia que al salir ya tiene menos dos puntos. Al puntaje que le ponga el jurado se le va a quitar dos puntos. Y como dije el otro día, lo siento Franco, lo siento Pierina. ¿Cómo han sentido esta sanción ustedes? Buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias por el aliento del público. Nosotros lo tomamos con mucho respeto hacia la producción de este programa. Es una sanción completamente válida. Hicimos nuestro descargo porque desde el primer ensayo y el ensayo del día uno nosotros ya teníamos la coreografía hecha y estaba con una cachetada. Luego la producción nos dijo la cachetada queda eliminada y se van a dar un beso. Yo le dije tengo una propuesta porque tú lo que me piensas es un romance de telenovela. Y cuando vio mi propuesta que es finalmente la que todo el público vio me dijo bueno, eso está muy bien. Incluso vi a la productora como vi a muchas personas del público estremecerse con ese final. Y a mí me gustó eso y ella lo aceptó y me dijo eso es, eso es la telenovela. Y lo ensayamos tres veces aquí y finalmente... Excelente, le han dicho para ahí también se estremecieron. Se estremecieron ustedes. Pero se pedía beso cachetada. Mira, fue tanto que nos estremeció que no nos dimos cuenta que no habían dado el beso pero la ley y la ley. Y de todas maneras nosotros estamos súper contentos de que gala a gala en la que nosotros hemos ganado los mejores pasos somos un poquito más estamos un poquito más notorios ¿no? Porque antes éramos tal vez una pareja a la que nadie tomaba en cuenta tal vez por mí porque Pierina baila súper bien y nada lo he visto cada vez que ganábamos los mejores pasos habían quejas y eso para mí. Quiero preguntarle a María Gracia que también nos acompaña un aplauso para María Gracia Gamarra te pareció justo entonces María Gracia buenas noches te pareció justo que hayamos quitado los dos puntos ¿verdad? Porque a mí si no... Mira, a mí de verdad lo digo yo nunca entre mis planes era crear esto creo que son las cosas que se dieron como lo dije en el video yo quería defender a mi equipo porque todos somos un equipo de trabajo pero está bien cuando me enteré de la sesión yo no estaba en la reunión y me lo contaron el día siguiente yo dije pucha pero ya ¿qué puedo hacer? no puedo ni lamentarme ni decir nada porque va a jugar en contra ¿qué le ha parecido al jurado entonces que empecemos con dos puntos menos Pache Morela bueno la verdad que a mí me gustó cómo fue el final pero entiendo que hay un reglamento que seguir porque si no las cosas se desbordan habría un caos pero como fue a mí me gustó inclusive fue mucho más romántico que un beso ¿no? fue más seductor en algunos instantes además María Gracia Gamarra se bate a duelo contra Franco Cabrera y ambos con sus soñadores ¿quién ganará en ese versus de baile? ¿quién ganará? vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo